¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que de unos años para acá se empezó a haber muchísimo movimiento alrededor de las gaitas Alrededor de los conciertos de los gaiteros de San Jacinto Alrededor de los gran maestros tamboreros cuando estaba vivo También pues muchos homenajes al maestro Batata Muchos homenajes al maestro Juanchuchita Fernández Algo que no se estaba dando antes Se vio una gran explosión en esos años Continúa pero ya no es la explosión Digamos que es como si ya la gata hubiera llegado, ya se quedó Pero en ese momento hubo esa gran explosión También mucho apoyo por parte del distrito del IDCT Vemos en muchos espacios, desde el Festival de Colombia al Parque Muchos toques en la media torta, en el Jorge Eliezer Gaitán En muchos lados donde se ve esto que antes no se veía Y es una gran actividad musical gaitera en la ciudad ¿Cómo fue que llegó esa gaita a Bogotá? Toda esa tradición Ese trasplante musical, ese trasplante cultural Más adelante quiero contarles también desde mi perspectiva Que fue lo que yo vi que empezó a pasar en Bogotá Una vez había llegado la gaita La tradición de gaita De una manera tan fuerte Entonces bueno, para comenzar a explicar la llegada de la gaita a Bogotá Debemos remontarnos a los años 50 del siglo pasado En esa década ocurren dos cosas muy importantes Que realmente empezaron a ocurrir en los 30's Pero que en los 50's fueron de mucha importancia para la música costeña Y es que ya la radio y la industria discográfica Están funcionando plenamente en el país Y pues estas dos industrias comienzan en la costa La de la radio en Barranquilla, si mal no estoy Y la industria discográfica en Cartagena con Discos Fuentes Bueno, vamos a recibir a Rancho Fernández Para hacer MGV, McDr. Gonzane, Miguel Este es Mante火 del 2005. De la Generación de Toño Fernández Había los brINyalos de lenta Cuando bailaba Soledad Había los brINyalos de lenta Cuando bailaba Soledad Los enemigos de los él Que hizo puro de la ciudad Yo me quedo de la madre Que hizo puro de la ciudad Pero mi tierra es un viejo Que se volvió a bajar No me voy a contar la vida No me voy a contar la vida No me voy a contar la vida Que yo me voy a dejar Como yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo